Vamos a ver imágenes que les ofrecemos en exclusiva, imágenes que no se han visto hasta ahora de instantes después de las explosiones en el aeropuerto. Son duras, se lo advertimos. Nosotros ya hemos tratado de evitar aquellas escenas más dolorosas, pero es importante ver lo que nos ha cedido Francisco Izquierdo, un taxista español que reside en Bruselas y que entró en la terminal minutos después del atentado. Entró porque estaba buscando a su hijo y esto fue lo que grabó. Su primer impulso es salir del aeropuerto. La estructura del edificio puede caer sobre la parada de taxis. Ayuda a tres chicas que se encuentran en estado de shock y decide entrar. Acaba de caer en la cuenta de que su hijo, un joven con doble nacionalidad, hispano-belga, que precisamente trabaja en ese terminal, tiene turno de mañana. Tras cruzar la puerta se topa con el horror. El hall del aeropuerto es un amasijo de escombros. El techo se ha desplomado. Los bomberos se afanan en rescatar a las víctimas y también en apagar los últimos incendios provocados por las dos explosiones. Sorprende un silencio prácticamente absoluto, tan solo roto por las voces de los heridos. El taxista, que no deja de grabar, se dirige hacia donde supone que se encuentra su hijo. Le llama y no contesta. En el restaurante no queda nadie. Poco después, la esposa del taxista le confirma que el joven ha resultado ileso y que ha llevado al hospital a una compañera herida. A escasos metros del establecimiento graba, por casualidad, este carro con una maleta, abandonado. Fíjense, parece el mismo que portaba el tercer suicida. La maleta cargada de explosivos de Faisal Chefou, el terrorista que no hizo detonar esa carga explosiva. De haberlo hecho, quizá la suerte del hijo del taxista hubiera sido otra. Es, sin embargo, esta otra imagen la que el taxista español no podrá olvidar nunca. La de una pequeña, sola. Su madre ha perdido la vida. Los bomberos le aconsejan que no la recoja, que la deje donde está. Así será más sencillo identificarla, le explican, a través de la documentación que pudiera llevar su madre. A duras penas, en contra de lo que le dicta su corazón y su conciencia. El taxista obedece, hizo lo correcto, aunque desde entonces esa imagen le persigue cada noche.